Es verano en Santiago y el ritmo comienza a marcar su paso. Ubícate en la red porque de lunes a viernes desde las 12.20 de la noche y el fin de semana exactamente a las 12 de la noche romperás la rutina con el increíble ritmo de la noche. No te pierdas porque el verano está en la red y porque Lee te entiende.